La sala plena del Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra el presidente Gustavo Petro y su campaña por la presunta violación de topes electorales. La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada, cercano al Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, de origen liberal, fue aprobada con siete votos a favor y dos salvamentos de voto. Señoras y señores, bienvenidos a este en vivo, a esta edición especial de Notiparaco, porque estamos hoy ante un hecho que lamentablemente va a terminar en la institución del presidente de la república, que es Gustavo Petro, si nosotros, ustedes que están allá en sus casas y yo acá, permitimos que se pasen por encima de la democracia y hagan semejante acto, que lo único que conlleva o a lo único que conlleva es al golpe de estado, como yo lo dije anteriormente, simplemente para sacar al presidente de la república, porque éste no pertenece a esa oligarquía que toda la vida ha gobernado en Colombia y porque la gente de bien que hace alianzas con el paramilitarismo y el narcotráfico no se puede permitir más tener a un presidente ahí que lleva reformas en marcha, que está devolviendo tierras y que además le está devolviendo la dignidad al pueblo. A esto hay que decirle claramente que es un ataque gestado desde el ubérrimo por el señor Álvaro Uribe Vélez y patrocinado por los banqueros que se quieren adueñar de este país a través del periodismo hegemónico y a través de mover sus fichas que al final son serviles al aparato de poder del establecimiento en Colombia que va a hacer lo que sea para sacar a Petro de la presidencia y seguido de eso perseguir a todo aquello que le huela progresismo y que les huela izquierdas como siempre se han comportado en este país. Así que si usted está en su casa, así que si usted se siente un poquito choqueado con esta noticia pues tiene que darse cuenta que el voto que usted dio en el 2022 para que Petro fuera presidente es un voto que están irrespetando a través de la manipulación, hay que decirlo, que siempre se han movido en Colombia como si fuese una democracia a la que llaman la democracia más larga del continente y es solamente un puñado de corruptos que generación tras generación se han repartido el poder por los apellidos que llevan y se han repartido la burocracia y se han repartido la plata de los colombianos, el erario, las tierras y las riquezas de este país porque simplemente se sienten con el privilegio de pasar por encima del que sea para mantenerse ahí, deslechando a este país y aprovechándose de la gente a la que han condenado a la pobreza, a la ignorancia, a la enfermedad, a la desigualdad y a la miseria. Así que lo de hoy claramente se veía venir porque los medios de comunicación se prestaron para esto, porque los periodistas del establecimiento se prestaron para esto y porque le hicieron creer a una gran mayoría de colombianos que no son la total de la mayoría de los colombianos en este país porque es cosa que hay que dejar clara que Petro simplemente estaba loco, que Petro era un paranoico, que el señor Gustavo Petro se estaba inventando una persecución que no ocurría y que además de todo Petro estaba diciendo esto para sacar una cantidad de mamertos a las calles, simplemente a llenar las autopistas para que el señor, porque como no ha tenido gestión según estos, se sintiera respaldado por lo que ellos llaman la primera línea, que son un poco de criminales según ellos, que están en defensa de un presidente que se hizo elegir democráticamente. Y aquí lo que se viene a decir es, el CNE tiene la competencia o el CNE está, hay que decirlo, aprobado para hacer lo que va a hacer al presidente Gustavo Petro y la pregunta pues no está de más porque es que los medios, los periódicos, los canales de información de los banqueros y los políticos que hacen oposición que son financiados por esos banqueros están diciendo a la luz del sol y a la luz del día que el presidente está loco y que el presidente le está haciendo creer a la gente que lo que pasa democráticamente en este país es un golpe de estado. Y entonces uno va hacia la gente que sabe de leyes y hacia la gente que conoce la constitución en Colombia e incluso abogados que han defendido a Álvaro Uribe Vélez como el señor Iván Cancino y se encuentra uno con esto, con el inmenso respeto, pero con estupor veo cómo se viola la constitución. El CNE no puede investigar o formular pliegos de cargos contra Gustavo Petro mientras sea el presidente de la república. La única autoridad que puede investigar al presidente en ejercicio es la comisión de acusaciones, pero entonces uno va a ver, a verle el nombre y a saber quién es el magistrado que desde el CNE está impulsando el golpe de estado contra el presidente Gustavo Petro y se encuentra uno con el señor Álvaro Hernán Prada, ¿no? Mano derecha de Álvaro Uribe Vélez, amigo de Álvaro Uribe Vélez, hombre que perteneció al Centro Democrático y al que Álvaro Uribe Vélez le ha repartido cargos burocráticos. O sea, que detrás de esto está nada más y nada menos que don Alvarito queriendo salvarse el mismo para no irse a la cárcel. Y ustedes saben que Álvaro Uribe Vélez durante la historia política de Colombia ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salvarse el pellejo, que es capaz de mandar a sus amigos a la cárcel, que es capaz presuntamente de desaparecer gente y que es capaz de cerrarle la boca al que sea para no responder por sus delitos ante la justicia. Y curiosamente el abogado de Álvaro Uribe Vélez, que es el que lo está salvando desde que se vaya a la cárcel por fraude procesal, es el mismo abogado que hoy pone en función su conocimiento para los colombianos y deja claro que el CNE no tiene la competencia para investigar al presidente. Mejor dicho, mientras el proceso continúa, hay que decir que nos tenemos que preparar para ver a todo el aparato de poder hegemónico de Colombia encima del presidente queriendo hacer un golpe de Estado, como en algún momento le sucedió a Lula, como en algún momento le sucedió a Evo Morales y como en algún momento se lo hicieron a Perón y como en algún momento se lo hicieron al señor Salvador Allende. O sea que las cosas que estaba diciendo Petro mes tras mes no eran parte de una alucinación, problema de una crisis de paranoia de Petro, sino que era avisándonos y todos tendríamos que estar ahí pegados del presidente porque está ocurriendo y el golpe de Estado se está gestando como lo dijo el mismo presidente de la República. Así que señoras y señores, amigos de esta casa, les informo en mi gatofante, salúdenlo, les informo que aquí desde hoy en adelante los que votamos por Petro, los que seguimos creyendo en este proyecto democrático y los que estamos de acuerdo con que las reformas se lleven en marcha y con que el presidente ha sufrido un ataque mediático, un golpe blando que se está gestando y que se está convirtiendo el golpe de Estado, tenemos que apoyar al presidente y tenemos que estar firmes defendiendo la democracia, pero también defendiendo el voto que le dimos al presidente de la República. ¿Qué queda entonces de este panorama? Pues queda persecución, como siempre ha hecho la derecha, pues queda intimidación, como siempre ha hecho la derecha, pero sobre todo queda cuidarnos porque si algo ha dejado claro, el aparato de poder y repito, del establecimiento de Colombia, escoger a las izquierdas, escoger a la oposición y al progresismo y deshacerse de él. Pasó con la UP, pasó con los firmantes de paz, pasó con Carlos Pizarro, pasó con el señor, perdón, discúlpeme un momento que estoy aquí un poco emocionado o conmocionado también porque es que lo que sigue ocurriendo acá es que se sigue repitiendo la historia en Colombia. Pasó con Rafael Pardo Leal y pasó con Bernardo Jaramillo Osa, o sea, ha pasado con cada líder de izquierda que quiera montar un proyecto lejos del neoliberalismo colombiano, lejos hay que decir del Frente Nacional y de la repartimenta a la que nos han sometido estos leguleyos dueños prácticamente del país. ¿Y quiénes son los que salen hoy a decir que Petro se está inventando esto? Que esto es una manipulación de Petro y es nada más y nada menos que la nieta del señor Guillermo Valencia, es presidente de la república, que el nieto del señor Lleras, es presidente de la república, que el nieto del señor Santos, es presidente de la república, que el nieto del señor Turbay, es presidente de la república y que doña María Fernanda Cabal, quien es una de las más favorecidas por el acaparamiento de tierras de forma ilegal por hectáreas entregadas de parte del paramilitarismo a estos megaterratenientes y megacendados que ven en Petro un problema a la hora de hacer democracia en este país y cuando yo hablo de democracia hablo claramente de la entrega de tierras a los campesinos. El señor Gustavo Petro se está metiendo de frente con los intereses de los banqueros, de los mega empresarios, de los gamonales, de los megaterratenientes, de los paracos y de los mafiosos de este país y ustedes muy bien saben hasta dónde pueden llegar. El señor Álvaro Hernán Prada, aunque le duela que le diga aquí en este noticiero en vivo y en los medios alternativos a donde he ido y donde me han entrevistado, es un señor que debería estar en la cárcel, no debería ser magistrado y no debería estar impulsando un golpe de estado porque al señor se le descubrió en medio de todo que estaba prestándose para el soborno de testigos y para el fraude procesal que es el que va a llevar a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel. Sí señor, el señor se prestó con Álvaro Uribe Vélez y el señor Cadena para ir de cárcel en cárcel sobornando a paramilitares para que cambiaran los hechos a través de su testimonio y enlodaran al señor Iván Cepeda y por eso es que el señor Álvaro Uribe Vélez nuevamente está moviendo sus fichas a sabiendas de que se puede ir a la cárcel para acoger al presidente Gustavo Petro y someterlo a lo que hoy conocemos y estamos viendo como un golpe de estado en marcha. Es la primera vez en la historia de Colombia que el CNE está dispuesto a destituir al presidente de la república y la pregunta aquí es ¿por qué no lo hicieron con el señor Iván Duque? ¿Por qué no lo hicieron con el señor Juan Manuel Santos? ¿Y por qué no lo hicieron con Álvaro Uribe Vélez? ¿Y por qué archivaron los casos cuando se trataba de estos expresidentes? Y entonces vamos a los hechos. Al señor Iván Duque se le descubrió y se le comprobó la compra de votos de parte del Ñeñe Hernández en una investigación hecha por el señor Gonzalo Guillén y el señor Julián Martínez. ¿Qué hizo el CNE? Archivó la investigación. No compulsaron copias como lo hicieron con Álvaro Uribe Vélez. Al señor Juan Manuel Santos se le demostró y se le comprobó un soborno de Odebrecht. ¿Y qué hizo el CNE? Archivar el caso y no compulsar copias. Al señor Álvaro Uribe Vélez se le descubrió que estaba sobornando a todo el congreso en lo que se conoció como la yidispolítica para su reelección. ¿Y qué hizo el CNE? Archivar el caso. Pero ahora que tenemos un presidente de izquierdas que no se debe a la financiación de los banqueros, que no se arrodilla ante los empresarios del país, que no les come cuento a los megaterratenientes y que ponen cintura a los gamonales que no pagan el predio por las tierras que ostentan, entonces sí lo quieren sacar del camino y sí lo quieren poner de patitas en la calle. Ya lo hemos visto. Esto es una historia que se repite aquí, que es además de todo una vaina que se avisó, es una vaina que se informó en los medios de comunicación, pero que se mintieron y a la que pusieron en forma de locura periodistas como Vicky Dávila y el señor Luis Carlos Vélez. Uno de la FM que pertenece a la familia Ardila Lula y la otra de los Hilinski que pertenece a los banqueros que quieren y tienen intereses en la presidencia de la república. ¿Qué le queda a Gustavo Petro? Defenderse en democracia. ¿Qué le queda a Gustavo Petro? Contar con el apoyo popular y lo que le queda son las plazas, porque en las plazas es en donde nosotros nos hacemos sentir y es en donde nosotros le mostramos la realidad al mundo, que ese cuento de que Petro está solo, que ese cuento de que Petro no tiene apoyo y que ese cuento de que la popularidad de Petro se ha caído es puro cuento y es pura mentira que viene desde la agenda política propuesta por los dueños del país que ven en Petro un problema incluso para el 2026, porque es que ni siquiera tienen un candidato presidencial serio y están ahí jugando con una periodista que funge ahí como la mensajera de los banqueros y con una mega terrateniente a la que dentro de poco le llega la justicia y le va a tocar devolver las tierras y las hectáreas que compró, perdón, a 25 mil pesos que es la señora esposa del señor Lafuri, dueño de Fedegán. Esto es una pelea clara por la democracia y nos estamos enfrentando al aparato de poder hegemónico en Colombia que no en vano ha gobernado 200 años en este país, que no en vano ha cogido a Colombia como su juguete y que no en vano están dispuestos a volver al poder de la forma en que sea. Quizás esto no sean los años 70, quizás esto no sean los años 80 ni los años 90 en donde el papá de Pastrana se robaba la presidencia, en donde el señor López Miquel se empasaba por encima de la democracia, en donde el señor Turbay ponía un estatuto de seguridad y en donde el señor Pastrana permitía el ascenso de los paramilitares que le abrían la carretera Álvaro Uribe Vélez a la presidencia. Quizás no estemos en los tiempos en donde desaparecían y en donde acababan con la vida de personas como Jaime Garzón, pero sí todavía estamos viendo como el poder de la derecha en Colombia, que es ultraderecha, que el neoliberalismo es capaz aplacándose supuestamente al movimiento democrático que nunca han respetado la democracia además de destituir a un presidente que no siga su juego y de destituir a un presidente que no pertenezca a su línea política y mucho menos que se les meta además de todo con el bolsillo. ¿Les duele la entrega de tierras? ¿Les duele la baja de inflación? ¿Les duele que no funcionó el paro camionero? ¿Les duele que el presidente Petro no subió el dólar a 7 mil como decían? ¿Les duele además que los campesinos puedan volver a trabajar? ¿O qué es lo que les duele? Que hay una visión acá de que sí se puede hacer un país equitativo y de que Colombia no tuvo por qué vivir tantos años en la pobreza, en la desigualdad y en la miseria. ¿Les duele además que los soldados del Ejército Nacional reciban las raciones que son en sus comidas? ¿O qué es lo que les duele? ¿Que se le enseñe al colombiano promedio y al colombiano de a pie que tiene acceso a derechos universales como la educación, la salud, la vivienda y la comida? ¿O qué es lo que les duele? ¿Que los megasubsidios no sigan llegando a la clase oligarca de este país? ¿Qué es lo que les duele? ¿Que las megapensiones ya no van a ser un privilegio de ustedes y que los colombianos de a pie ya no los vamos a mantener más? ¿O qué es lo que les duele? ¿Que tengan que pagar la plata que tienen que pagar por ostentar tierra? ¿O qué es lo que les duele? ¿Que aquí ya no se permite más la evasión de impuestos y que los colombianos sabemos muy bien quiénes son los que han empobrecido al país? Esto fue una emisión especial de Notiparaco en vivo dejándoles claro a ustedes que el CNE empezó el golpe de estado contra el presidente Gustavo Petro y que en efecto podría pasar que lo destituyan pero que ahí estamos nosotros para luchar por la presidencia que nosotros escogimos por la presidencia que cambió el rumbo político de Colombia y por la presidencia que se merecen los colombianos de a pie Soy Levi Rincón y esto fue Notiparaco en vivo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!